Más asuntos. La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un hombre de 56 años como principal sospechoso de asesinar en plena calle a una mujer en el distrito de Ciudad Lineal. Él mismo se entregó en las dependencias policiales en Albacete al saber que se le relacionaba con este crimen. El asesinato se produjo en plena calle, como les decimos, y hubo varios testigos que pudieron facilitar datos del presunto asesino. Las primeras hipótesis apuntan a que el presunto autor de los hechos no mantenía ninguna relación sentimental con la víctima, pero sí tenía una cierta obsesión con ella. El crimen tuvo lugar el pasado miércoles cuando supuestamente el detenido se acercó por la espalda y disparó en la cabeza a la mujer de nacionalidad paraguaya y que fallecía poco después en el hospital.